Holafo, una historia de amor. Érase una mañana de 2017, 14 de febrero, el día del amor y la amistad, pero a Holafo no le importaba la amistad, pues él enamorado estaba. Decidido a decirle todo lo que sentía su amada Olafa, chocolates, ositos, flores, todo le compró, pues de respuesta un no no aceptaría. El día había llegado, se había preparado y sin más preámbulo se fue disparado. Ese momento se dijo a sí mismo, tocó a la puerta y... Hola Olafa. Hans, Olafo, ¿qué quieres? Te traje esto, quería saber si, si tú... Oh no, a Olafo le ha dado un tic, reacciona Olafo, por Dios. Tú, tú quisieras ser mi chiqui baby. Ajajaja, claro que no, bye. Ay, no puede ser, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Dame una señal. Por eso es feo... Pero ese día, Olafo se propuso algo. Lo volvería a intentar. Un año, y será mía. Un año después, en una mañana de 2018, Olafo... ¿Olafo? ¡Guau! Músculos de su hace negra, nalgas de John Cena. ¿Qué dices tú, perro bermudas? Bueno, pues aquí vemos que aquí viene Olafo, viene solo, solo, se acerca a la puerta, ¿qué le dice? Hola, Olafo. ¿Olafo? Sí. Lafo. Olafo. Quisiera ser... Mi chiqui baby. Ajajaja, no, qué asco. No, macho, eso lo puedo creer, son bombazo, mateadísimo, no lo puedo creer. Ah, no puede ser, ¿qué rayos sucede? No puede ser, no se haya seguido, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estás feo? No, jeeringo. Río. 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 Gracias por ver el video.